muy buenas a todas y señores del fifa móvil como están espero que estén muy bien hoy toca el turno de hacer cambios en la cuenta porque en el día de hoy se vienen los últimos así que tenemos que empezar a vender lo más caro que tengamos para tratar de obtener unos par de millones y poner también jugadores con muy buena calidad hoy salen las cartas de jalan mbappé muy interesantes leo messi bellingham 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 kevin de brin que me parecen de lo más interesante pero miremos que también de extremo izquierdo sale vinicius rafo rafaeliao y el jugador de georgia además también tenemos a sala de 114 en grel así que muy buenas alternativas en la defensa edder militao muy interesante saliva muy chetado tío hernández y ojo con ese flimpón de 114 que va a estar saliendo y bueno sabiendo que van a estar saliendo tantos extremo izquierdo tenemos uno muy caro y lo tenemos que vender la carta de ronaldiño y vamos a ir con el fichaje de luis díaz por ahí me recomendaron que este luis díaz es muy pero muy bueno es una carta chetadísima que es rápido muy ágil así que les voy a hacer caso lo vamos a comprar además está muy barato en el mercado unos 47 millones 46 millones aproximadamente y la carta de ronaldiño está unos 129 millones por acá como vemos y hacen una comparación entre ambas cartas la verdad la verdad que no hay mucha diferencia entre luis díaz y ronaldiño más que nada el tema del tiro y el físico pero yo creo que dentro de todo está bien este lucho días que lo vamos a terminar comprando por unos 46 millones 500 mil quería comprar la carta de saint maximin que me parece muy bueno pero está 90 millones y yo creo que hay que tratar de ahorrar lo máximo así que compramos a luis díaz por acá lo vamos a poner en el equipo no fichaje por el momento veremos si a futuro logramos comprarlo me gustaría poner última y quizás pensando la carta de rafael leado vinicius veremos con qué refuerzo sale si salen con refuerzo agilidad ese será mi fichaje principal por acá ronaldiño se va a ir del team una carta que siempre lo quise tener en el equipo pero bueno ya hay 112 tengo en cuenta que esta carta rinde bastante la de luis díaz así que lo vamos a poner en el equipo además ronaldiño podría bajar muchísimo su valor llegando a valer unos 90 millones así que mejor venderlo ahora que quizás venderlo dentro de unas par de semanas cuando ya esté al mínimo con la salida de tantos extremo izquierdo que vamos a tener y la verdad que este tipo de cartas vienen bastante bien como en el caso de luis díaz que sus estadísticas no están nada mal vamos con otra venta que vamos a hacer otro fichaje que se va a ir del team por acá tenemos que hablar de un mc porque si se va a ir belling a una opción muy buena en milenco visado y la verdad es una opción muy promichitada 111 en grl unos 45 millones 48 millones es lo que vale en el mercado muy barato sería los cuales más baratos que tenemos de 111 tampoco quiero bajar tanto la media buscando una carta de 110 porque vamos a sacar un 112 para poner uno de 111 así que por acá lo tenemos a renato sánchez esta carta va a entrar en el team renato sánchez dicen que es el mini gulip que es un jugador muy pero muy picado así que lo compramos por acá a renato sánchez y bellingham se va a ir del team veremos si a futuro volvemos a comprar pero la versión de 115 de bellingham que va a ser uno de los fichajes que vamos a tratar de hacer porque bellingham para mí es muy bueno en el fifa así que a futuro veremos si logramos comprarlo por acá lo tenemos a bellingham 117 en grl que se va a ir del team tenemos muchos puntos de transferencia así que no hay problema con esto y además también vamos a vender otros tipos de jugadores porque necesitamos unos par de millones necesitamos juntar monedas como sea no bajamos la grl del team se mantiene en 137 y vamos con otro cambio lateral derecho walter llegó hace muy poco al team pero lo vamos a vender porque también salen cartas muy buenas de lateral derecho y pienso que cartas como walter podrían bajar su valor por ahí me dijeron que de lorenzo es muy defensivo pero no me termina de convencer sus tres de esquil tampoco en la carta de lan que viene con tres de esquil uno que si me convence y también tiene tres de esquil pero su velocidad es lo que me llama la atención flimpón de 110 refuerzo de ritmo llega a correr unos 148 así que es una carta muy pero muy rápida y a mí hace unos par de días este flimpón me salió en un sobre lo tenemos en un mejor hecho un juego intransferible este juego no se puede vender así que por acá lo tenemos y vamos a aprovechar que lo tenemos prácticamente gratis a flimpón y lo vamos a poner en el team y aprovechamos vendemos a walker que rinde muy pero muy bien chetadísimo se walker pero bueno necesitamos también juntar monedas y por el momento mantenemos el 137 en grl eso es algo muy positivo hoy en día no sé en cuánto estás en cuánto está el grl máximo creo que 139 o 140 una verdadera locura ya nos quedamos un poquito atrás con el tema de la grl no pasa nada ahora no vamos a enfocar en armar un equipo competitivo y miremos el ritmo de flimpón 205 es lo que corre no sé si es la carta más rápida en el juego por ahí me van a dejar en los comentarios si hay otro más rápido que este flimpón si hablamos del lateral izquierdo o lateral derecho otras cartas que también se van a tener que ir del team porque valen unos par de millones y vamos a tratar de exprimir todas las monedas que tengamos en el team por acá la carta de anthony muy pero muy bueno la verdad que este anthony me duele venderlo sinceramente esta carta me duele vender porque es muy pero muy bueno su agilidad sus movimientos son brutales pero lo vamos a sacar del team por acá utilizamos este jugar para quizás no sirve de revulsivo otro que también se va y también extremo derecho muy bueno el árabe se va a ir del team vamos a aprovechar que está muy caro en el mercado venderlo y así hacernos unos par de millones por acá nos venimos al mercado y bueno voy a poner a vender todos los jugadores que encuentre en el equipo mejor dicho en el team para ganar monedas un total de 10 jugadores bellingham se vendió ronaldinho también 140 millones bellingham 129 millones ronaldinho y algún que otro por ahí y ojo ese foden unos 100 millones no está nada mal y bueno 47 millones por helado de anthony y recibimos un total de 465 melones una brutalidad la cantidad de monedas al rato mire el precio de las cartas y si hicimos bien en vender porque ronaldinho empezó a bajar su valor 116 millones y bajando así que hicimos muy bien en venderlos por acá también bajó la carta de walker que lo terminé vendiendo creo que en 119 millones y bueno bellingham fue el único que no bajó se mantiene en 140 pero tal vez termine bajando un poquito más su valor carta muy picada y por ahí dicen que vas a necesitar a bellingham 112 si querés sacar el de 115 pero yo me arriesgo y bueno veremos qué termina pasando por acá tenemos a flimpón 205 en ritmo cheta décimo creo que este flimpón va a ir muy bien y por el momento me encanta esta carta lo estuve probando y lo que recupera con la velocidad que tiene este flimpón no pasa nadie hay momentos que quizás se manda alguna que otra cagada pero tanto ritmo que tiene recupera muy rápido el balón sala si sale el sala de 114 y piden a este ya tenemos para entregar al sala renato sánchez no va a salir un renato última y pero bueno un mc chetado que tenemos en el medio campo dejame en los comentarios si por ahí tenés a renato sánchez porque esa carta es muy pero muy buena y de extremo izquierdo y tal vez queda como revulsivo la carta de luis díaz para la gente de colombia seguramente esta carta es la mejor que está hoy en día en el juego para los de colombia un extremo chetadísimo que tienen y quiero pasar con los jugadores ahora que están saliendo los últimos dos seguramente varios jugadores van a estar bajando su valor igual la mayoría de las cartas ya llegaron al valor mínimo leo messi va a salir de 115 así que atentos con este mes y gente nada más por hoy espero que te haya gustado el vídeo si es así recordá de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no estás y de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima y